Ariel, bueno, en la Escuela Técnica se siguen exhibiendo los planos del nuevo edificio. ¿En qué situación está actualmente todo lo que tiene que ver con el edificio de la Escuela Técnica? Bueno, nosotros seguimos adelante con las gestiones que nos correspondían a nivel ministerial y, bueno, logramos a través de la Fundación Igualar que nos acerque en este proyecto concluido de lo que sería un probable edificio, tomando como base el terreno que nosotros todos conocemos acá en Astro como la canchita que era de borda, comúnmente. Entonces, bueno, en eso también nos ha colaborado mucho Guillermo Cornaglia, Arzani, Diego Mancilla en ese tipo de gestión a nivel nacional. Bueno, lo de ese terreno como está por ahí ahora todavía un poco sin definirse y a través de la provincia, como no tiene todavía todos los servicios, está como, digamos, un poco demorado el tema. Estamos tratando de tramitar algún terreno a nivel de nación que directamente ellos nos puedan ofrecer para poder plasmar el alelo este de tener el edificio nuevo. ¿Qué es lo que necesita el terreno para que tengan la habilitación y puedan empezar a construir el nuevo edificio? Sí, principalmente son los servicios, luz, cloaca, agua corriente, que es fundamental, digamos, para que se pueda dar inicio al proyecto de obra, digamos. ¿Con quién corresponde hablar del otorgamiento de todos esos servicios? Bueno, se puede hacer a través de municipios, se puede hacer a través de provincias o se puede hacer a través de nación. Bueno, nosotros siempre tratamos de trabajar en los tres frentes para, bueno, que de alguna manera, de alguno de los tres lugares podamos tener el terreno, que es lo que nos está faltando para la realización del nuevo edificio. Una vez obtenido este primer paso básico del terreno, ¿el dinero lo otorgaría también la nación? ¿El diseño ya está? Sí, programas después de nación y de provincia, eso también lo determina el ministerio, desde donde salen los fondos, pero se encargan directamente de lo que es la estructura, bueno, y todo lo que sea de la construcción, cualquiera de los dos ministerios. Puede ser que nación envíe el dinero y lo ejecuta la provincia, o puede ser que la provincia, digamos, tome el proyecto como propio y lo ejecuten desde la provincia. Hoy por hoy, de parte de ustedes, ¿qué es lo que les queda o les resta por hacer? Bueno, a nosotros nos queda ver la posibilidad de conseguir, bueno, ese terreno, el terreno definitivo para ya directamente poder empezar con la obra.